vamos a hacer una adaptación aquí medio macabra ya puse la rafia lo que es la rafia porque vamos a hacer la adaptación porque el compresor de entrada ya no servía, perdón por el cargadero de aceite que trae pero pues a veces hay este para el carro pero a veces no hay suficiente recurso para componerlo con que camine pues ya es ganancia no entonces sin agraviar, sin agraviar pero lamentablemente así es a veces hay crisis personal y pues la prioridad es que el carro camine ahorita se reventó la banda pero en una se reventó por la contaminación de aceite y en otra porque se nos echó a perder el baldero del compresor pero el compresor que ya no servía entonces vamos a hacer es carcelar es compresor y como ven ya hicimos lo que es un diagrama con la banda digo con la rafia así es como va a quedar con la banda adaptada saludos